La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la vez de mañana y la luna se escapa del río y el torito se mete en el agua emitiendo el albergue se ha ido Y ese toro enamorado de la luna se abandona por las noches la maná y el pintado de amapola y aceituna y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes le echan la frente las estrellas y luceros lo vayan de plata y el torito quebradío y de casa valiente abanicos de colores parecen sus patas los romeros de los montes le echan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que bravío le casca valiente Abanicos de colores parecen sus patas La luna sale esta noche con negra baza de cola Y un toro la está mirando entre la cara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El torito de casta bravío La viñilacua luz en tinella Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noces la maná Y es pintado de amapola y actitud Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que bravío Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que bravío le casca valiente